Acompáñanos a descubrir la playa nudista más famosa de México. Al día siguiente después de pasar un bello atardecer en Punta Cometa y echar mezcalitas por la noche pasamos por un café a este lugar que Ana le echó el ojo desde un día anterior y nos fuimos desde aquí hasta la playa Cipolite. Nos estacionamos en la calle Mangle y de aquí caminamos por la avenida Roca Blanca para recorrer la playa saliendo del andador Faisán que es un lugar que está lleno de murales muy peculiares. Vamos a entrar a Cipolite por el andador Faisán dice ahí, está fijada toda la pared. Cipolite es conocida por ser una de las pocas playas nudistas en México y por su ambiente relajado. El nombre Cipolite proviene del náhuatl y significa playa de los muertos y según unas leyendas que leí por ahí en este lugar los zapotecas solían enterrar a sus muertos. Ya estamos en la playa y hay bandera roja, ahí se ve la bandera roja. Según yo la bandera roja es así la máxima alerta, o sea si hay bandera roja no te puedes meter al mar. Pero hay raza que sí está adentro, o sea nada más los pies. Y ahí se ve que hay gente que está en toma de plano americano en el mar. Nada más de ver rodillas para arriba. Pero este, mira el perro le valió madre salió de la bandera roja. Mira saltan las olas. Yo creo que no lo alcanzaron la ve. Sí, según yo, porque mira también hay una aquí al lado. Ay no manches, ¿esto es una persona o es un tronco? Ah, es una persona operada. ¿Cómo crees? Sí, pues no ves que estoy aquí. Hemos tenido la fortuna de poder viajar en temporadas bajas y la mayoría de lugares están casi solitarios. Aquí llegamos temprano entre comillas y ya habían varios entusiastas al natural. A decir verdad solo eran unos cuantos y la mayoría de gente traía trajes de baño o bikinis. Si vienes a este lugar no es obligatorio desnudarte, pero si vienes aquí pues tienes que probar. El que tenga miedo a vivir, que no nazca, dice por ahí. Algunos estados y municipios pueden tener leyes que prohíben el nudismo en lugares públicos, mientras que otros pueden adoptar una postura más tolerante o incluso designar áreas específicas como playas nudistas. Estamos en Zimbolite. Vamos a ir a la playa de la Montespañosa. Tenemos que averiguar dónde se sube, dónde está la merienda. Yo creo que sí, sí, es para allá. En el caso de Zimbolite, la playa nudista más famosa de México, su estatus como destino nudista ha evolucionado a lo largo del tiempo. Aunque el nudismo no está oficialmente regulado por la ley en Zimbolite, se ha convertido en una tradición aceptada y una característica distintiva de esta playa. Las autoridades locales y la comunidad han adoptado una actitud de tolerancia hacia el nudismo, lo que ha permitido que florezca como un destino popular para los naturistas. Si vienes a Zimbolite, despojate literalmente de todo y disfruta. ¡Gracias! 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 Ya encontramos la subida a la otra playa. Es justo ahí atrás. El calor está bárbaro, con razón aquí se encueran. Algunas personas en el lugar nos comentaron que la playa nudista original era la playa del amor, a la cual puedes llegar avanzando al final de la playa Cipolite y cruzando el pequeño cerro. Nos contaron que posteriormente Cipolite se hizo aún más famosa como sede nudista que la playa del amor, pero pues estos son rumores y no te los podemos confirmar, es lo que la gente nos contó. Lo que sí sabemos es que la gran referencia a playa nudista es Cipolite. Ahora te vamos a ser sinceros, llegamos a la playa del amor y no había nadie, y en Cipolite era poca la gente desnuda, así que fuimos de los primeros y mágicamente la gente que fue llegando se empezó a animar. Ya nos venimos aquí en Cueras, aquí a la playa del amor. ¡Buenos días! ¡Buenos días en Cueras! ¡Hajajaja! a ver si nos bajan a diodos en esta vida la verdad es que fuera la vida a ver si te vayas Always down and ready to ride One by one, billion by billion Been holding up half the sky Raise your hand if you're ready and willing If you know it's time Time for a long time 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 for a long time Time for a long time Whether you're ready or not Time for a long time Break free of history Let's train us racing straight ahead No man can do like I can I'm the queen of the land Haters gonna hate Won't be starting now Shoot me down but I'll rise again I'm laying down the law and you've been sued One by one, billion by billion Been holding up half the sky Raise your hand if you're ready and willing Raise your hand if you're ready and willing If you know it's time I'm on the mind, grab a long time Time for 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 a long time We don't know that you're not Time of the love Time of the love Time of the love